Bienvenidos al primer vídeo de DebirTV, soy Benja Amorim y para inaugurar este nuevo canal de youtube hemos pensado una idea acá tope de guapa. Atención, porque hoy nos vamos a colar en las nuevas oficinas de Debir, que las tenemos justo aquí atrás, para ver un poco cómo trabajan. Dicen las malas lenguas que se pasan el día jugando al fantasma Bleach y que los juegos en realidad se los hacen los mipel del carcasón, que son mágicos. No sé vosotros, pero yo me muero de ganas de entrar ahí dentro. Ahora sí, para hacerlo vamos a usar un cachivache que me he inventado. Os lo voy a enseñar porque es sencillo, fácil y para toda la familia. Coges un clip, lo abres y lo pones en forma de U mayúscula. Luego pillas un chicle, lo abres, te guardas el envoltorio, no lo tires al suelo, lo mascas, lo pones en la punta, luego le enganchas un dado de tal forma que la cara 5 quede en el lado opuesto. Lees en voz alta el tercer párrafo de la página 315 del segundo libro del Señor de los Anillos, las dos torres. Y haces la mariposa subasiática con las dos manos. Y ¡Voilá! Así conseguirás tu... Abre puertas de las nuevas oficinas de DeViv 2000. Versión Beta. Para utilizar este cachivache solo nos hace falta una puerta cerrada como esta. Si, ha estado abierta. Bueno, da igual, vamos, con todo el sigilo hacia adentro. Tengo que recordar las lecciones del Maestro Miyagi, ligero como un filler, letal como George R. R. Martin. ¡Cobabunga! Ostras, Benja, ¿qué haces aquí? Tirado en el suelo. Bueno, mira, yo no hará falta que freguemos en unos días. Venga, va, levántate que te enseñaré un poquito todo el despacho nuevo. Bueno, este es mi despacho. ¡Qué chulo, ¿no, Xavi? Sí, es bastante más grande que el que tenía arriba. Bueno, aquí tengo un poco de calor. Ella me va a quitar el traje, nincha. Ponte conmigo. ¿Qué más joró a la sorpresa? La puerta estaba abierta, de todos modos. Me he dado cuenta luego. ¿Siempre la tenéis abierta? Ahora, de momento, nos están acabando de cambiar la cerradura y está siempre abierta, sí. Más adelante ya veremos. Tampoco ha sido un gran cambio. Estábamos arriba y nos hemos venido abajo. Ah, o sea, que las oficinas de antes están en el piso de arriba. Sí, las oficinas anteriores estaban en el sexto, ahora estamos en el quinto. Lo que pasa es que ahora tenemos el doble de espacio prácticamente. Ahora tenemos todo el piso. Antes solo teníamos una parte del rellano y ahora tenemos toda la quinta planta para nosotros. Y tantos juegos ya no cabíais, ¿no? No. Este año, bueno, cuando hicimos la mudanza, hicimos un cálculo de todas las cajas que nos teníamos que llevar. Incluso hicimos un concurso de Facebook y salieron más de 120 cajas, 121. Así que te puedes imaginar. Nosotros estamos más anchos, pero es que aparte es que no teníamos juegos para... No teníamos espacio para todos los juegos, muestras y pruebas que nos llegan. Claro. Entonces, ¿la mudanza ha ido bien o ha costado? Estuvimos practicando. Por suerte teníamos el juego de Homo Ludicus de mudanzas y hicimos unas cuantas partidas de prueba para aprender a poner las cosas en las cajas. Y fuera, ahora fuera de coñas, la verdad es que fue un trabajo importante hacer todas esas cajas y bajarlo. Estuvimos entretenidos. Y eso que tenemos experiencia, porque es la tercera vez que nos mudamos en 12 años. ¿Y en esta última mudanza, qué habéis ganado? Espacio. Sobre todo mucho espacio, porque nosotros somos unos cuantos, ya somos 12 en Debir, y es posible que seamos algunos más en el futuro. Y ahora ya podemos permitirnos, en cuanto a espacio, tener a más gente. Y sobre todo, por lo que te decía de los juegos. Nos inundan los juegos, las muestras, las pruebas, los prototipos, y ya no sabíamos dónde ponerlos. Muy bien, y aparte de tu despacho, imagino que hay más salas. Una sala de reuniones, cafetera... ¿Tenéis lavabo? Porque yo voy un poco apurado ahora. No, lavabo no tenemos. ¿Pero cómo no tenéis lavabo? No, es que aquí, para no perder tiempo, cuando tenemos una emergencia de estas, montamos una partida de algo. Una partida de Catán, por ejemplo, y ya está, se nos pasan las ganas. ¿Y se te pasan y ya está? ¿Y no hace falta que vayas a hacer nada? Bueno, a nosotros nos funciona, mira. Yo voy apretado, eh, Xavi, en serio. Esto es una emergencia. No hay problema, te pones a jugar a Catán y se te olvida todo, y ya no tienes que ir al lavabo ni nada. ¡Qué planazo, ¿no? Vaya tela, bueno, amigos, nos quedamos aquí echando un Catán, porque yo voy bastante apurado, ¿vale? Seguimos con el tour del próximo vídeo. ¡Hasta pronto!